El primer ministro australiano, Malcolm Tarball, reconoció este martes en rueda de prensa que la retirada de Estados Unidos supone una gran pérdida para el acuerdo de asociación trans-pacífico, pero al ser preguntado sobre la búsqueda de nuevos socios en la región de Asia-Pacífico, como China, dejó la puerta abierta a esa posibilidad. El ministro australiano de Comercio, Stephen Chobo, dijo por su parte que Australia había hablado con Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Chile y Perú sobre el mantenimiento de un TPP de 12-1. Las autoridades de Chile, mientras tanto, manifestaron que el país seguirá buscando acuerdos de libre comercio incluso si el TPP queda descartado. El ministro chileno de Asuntos Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo sin embargo que, a pesar de que sería posible llegar a otro acuerdo comercial regional con Estados Unidos, este no sería como el TPP. El país sudamericano también invitó a los ministros de los otros países firmantes y de China y Corea del Sur a una cumbre que se celebrará en marzo en Chile para analizar la situación. Muñoz comentó que había recibido respuestas positivas al respecto. CGTN en español.